Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Girata y me da muchísimo gusto que estén aquí compartiendo con nosotros este webinar. Llevamos en este esfuerzo de Case and Knowledge ya más o menos dos años. Y, pues, el objetivo es generar contenidos en español con diferentes invitados sobre distintos temas que pueden estar hablando sobre liderazgo, sobre estrategia, administración, mejora continua, calidad y planeación. Son los grandes ejes que traemos sobre el contenido de estos webinars. Qué bueno que se están registrando. Nos da muchísimo gusto recibirlos. Les quisiera yo recordar que, gracias a que se han registrado este mismo webinar, ustedes lo podrán ver posteriormente. Les vamos a mandar la liga de donde lo pueden ver bajo demanda. Pero dado que tenemos ya muchos años haciendo este esfuerzo, pues, los invitamos a que también nos visiten en nuestra página de YouTube, Case and Consultores. Y ahí usted podrá, pues, definitivamente suscribirse. Por supuesto, podrá compartir, podrá ponernos alguna reacción, un like. Y, si gusta, también podría tocar una campanita para que cada vez que subamos un contenido, pues, usted reciba una notificación del tipo de webinar que estamos subiendo. Pues, gracias a los que se están ya incorporando a nuestro webinar del día de hoy. Les reitero, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con los pasos para la mejora, pero no desde la perspectiva de solución de problemas, sino desde una perspectiva llamada el enfoque de diseño. Entonces, son los ocho pasos que se deberían de utilizar en un método ya muy establecido para poder hacer mejoras con el enfoque de diseño. Si usted está interesado en ver nuestros videos que hablan sobre los ocho pasos o los cinco pasos de solución de problemas, que es donde se busca la causa raíz, pues, lo podrá también encontrar en la videoteca que tenemos de webinars en nuestra comunidad. También les recuerdo que del lado derecho tiene usted un panel de control donde le estaremos haciendo algunas preguntas y podrá contestarlas en el mecanismo del poll. Y también podrá usted tener acceso al chat donde puede ponernos comentarios, preguntas. Al final, si le gustaría que abordáramos algún tema en particular, pues, también nos ayudaría mucho que nos diga cuáles son las necesidades de usted en la voz del cliente. Veo que ya se están registrando todos. Nos da muchísimo gusto tenerlos aquí el día de hoy. La verdad es que es para nosotros muy importante que ustedes se registren. Y, pues, les reitero, quienes se acaban ahorita de anotar, visítenos en la página de YouTube, en el canal de YouTube que tenemos de Case en Consultores. Nos va a dar muchísimo gusto que se suscriba al canal, toque la campanita, nos comparta, ponga un like, como se dice, para que, pues, podamos llegar a más y más personas con estos contenidos que ya tenemos más de dos años cada semana haciendo contenidos para usted. Muy bien, pues, entonces, vamos a dar inicio al tema del día de hoy, el QC Story 2. Bien, pues, vamos a dar inicio. Nuevamente, les doy las gracias. Yo soy Ricardo Girata. Y, pues, estaremos platicando el día de hoy sobre un método que se conoce como el QC Story 2. ¿Qué significa el QC Story 2? El QC Story 2 es una de las dos formas para poder hacer mejoras, aunque estamos muy acostumbrados a utilizar los métodos de solución de problemas. Es decir, hasta cuando usted recibe una auditoría o hace una revisión de 5S, normalmente usted encuentra un problema, busca la causa y, entonces, diseña la solución. Sin embargo, en el mundo de las mejoras existen otro tipo de iniciativas que se pueden generar simple y sencillamente con definir muy bien dónde estoy, dónde quiero estar en términos de un ideal y, por supuesto, entonces, ahora diseñar la estrategia, el plan de trabajo, hacer el cuestionamiento de los escenarios para que usted pueda llegar a donde usted quiere ir. Y esta manera de ver las cosas se le conoce como el enfoque de diseño. Entonces, los japoneses ya han trabajado desde hace muchos años en estandarizar los pasos que nos ayudan para poder generar diversas mejoras en base a un método que se le conoce como el QC Story 2. En japonés se conoce como Kadai Taseigata, Kadai Taseigata. Y en esta ocasión, pues, vamos a hablar de la parte 1 porque le tenemos preparado otro webinar donde va a ver usted casos de aplicación del Foro Nacional de Equipos de Mejora organizado por la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, donde usted puede ver esta misma metodología, pero ya en casos de aplicación. Muy bien, pues, yo soy Ricardo Girata, como ya le mencioné. Soy el consultor de Case en Consultores. Y desde hace más de 2 años empezamos con esta iniciativa de generar webinars. Que, dicho sea de paso, los puede usted ver en nuestra página de internet, en la sección de webinars. O si quiere verlos en el canal de YouTube, también los puede ver. Están todos, por ahora, están todos en la sección pública para que los pueda, este, compartir, pueda aprender, pueda, este, enseñárselo a sus colaboradores y juntos ir creciendo. Este, pues, soy ingeniero industrial. Tengo una maestría en ingeniería industrial. Soy doctorado en administración. Tengo labores de promoción desde hace más de 30 años en México en materia de mejora continua. Soy actualmente el presidente de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. Y es la responsable de los foros nacionales y concursos nacionales de equipos de mejora en nuestro país. Y tengo también algunas labores académicas y de vinculación, como usted puede ver ahí en mi currículum. Primera pregunta. Del lado derecho usted va a tener un poll o una encuesta, ¿no? Vea usted el botón de polls. Y le estamos haciendo una pregunta muy sencilla. ¿A qué sector pertenece su organización, su empresa, su institución? O si usted es persona física o es consultor, pues, elija, ¿no? Al sector ya sea que le corresponde o si es usted consultor y quisiera pensar en una empresa o en un caso que tenga ahorita. Bueno, pues, ponga el de su cliente. No importa. Opción 1, primario. Opción 2, sector secundario, transformación. Y sector 3, terciario, servicios, comercio y turismo. Haga clic en la opción que le corresponda y vamos a ir viendo más o menos la conformación del grupo que tenemos el día de hoy aquí en este webinar. Muchas gracias, muchas gracias por contestar. Y podemos ver más o menos la distribución que comúnmente tenemos empresas que son del sector secundario y del sector terciario más en general, ¿no? Que es la conformación misma de quienes nos escuchan. En la organización que ustedes tienen o donde laboran, ¿están realizando actividades de mejora, de mejora continua, actividades de innovación? Opción A, sí. Opción B, sí. Y ya tenemos más experiencia. O de plano, hoy todavía no lo estamos haciendo, que eso incluye, pues, me interesaría hacerlo, ¿no? Opción A, B o C, por favor, en la sección de polls o de preguntas. Nos va a ayudar mucho en esta encuesta. Muchas gracias. Del lado derecho está la sección de polls para que usted aprenda a picar y a contestar nuestras encuestas. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, bueno, para entrar ya a nuestro tema, miren, existen diferentes tipos de mejoras. Y yo realmente una de las cosas que quisiera que hoy quedara muy claro es que muchísimas personas piensan que hacer Kaizen se refiere a hacer mejoras chiquitas, como si el tamaño fuera lo que definiera que es un Kaizen. O le llaman a Kaizen las mejoras que son incrementales, es decir, que son las que se pueden hacer todos los días. Y le llaman innovación a cosas que son o más grandes y que no se pueden hacer de manera rutinaria o de manera incremental. Y la verdad es que esto no necesariamente es cierto. Es más un tema del paradigma que rige las actividades que son de Kaizen y las actividades que son de innovación. En japonés se dice Kakushin, Kakushin. Y tenemos algunos videos dedicados específicamente para hablar de Kaizen. Y tenemos videos, webinars dedicados solamente para hablar de Kakushin. Los puede usted buscar en nuestra biblioteca o biblioteca de contenidos que están tanto en nuestra página de internet en Kaizen.com o las que están en nuestro canal de YouTube a donde nuevamente los invitamos a que se suscriban. Mire, básicamente cuando uno está hablando de mejorar y mejorar, vamos a decirlo así, tal cual es. Es pasar de donde estoy a un lugar mejor, ¿no? Pues las maneras más comunes de empezar a hacer actividades de mejora y actividades de cambio obedecen a dos grandes rubros que usted puede ver al frente. Cada vez que hay un error, cada vez que se comete una falla, cada vez que hay un reclamo, hay una queja, pues nosotros tratamos de detectar esa falla, tratar de eliminar el error y tratar de hacer las cosas correctamente. Algunos le dicen, vamos a arreglarlo, componerlo, vamos a atender al cliente. En inglés sería, pues, fixing, vamos a arreglarlo. Esto lo que implica es que de alguna manera usted tiene que entender dónde está la causa o el origen del problema, porque de otra manera no lo podría resolver. Pero cuando está uno más avanzado, normalmente lo que nos preocupa no es nada más el producto de un proceso, sino tratar de hacer al proceso más consistente, más predecible, hacerlo más preciso. Y entonces hablamos más de certidumbre de procesos. Es decir, yo lo que quiero hacer con las mejoras no solamente es dejar de cometer errores, sino hacer mis procesos mucho más efectivos, hacer mis procesos mucho más predecibles. Y eso sigue implicando hacer las cosas de manera muy correcta. Aquí las palabras clave, pues, sí es arreglar y componer, pero más mantener lo que ya mejoré, estabilizar el proceso, controlarlo y estar haciéndolo cada vez más productivo, más eficiente, de más calidad, más seguro. Que serían los 2 enfoques principales que estamos platicando ahorita, que es como la mayoría de las organizaciones arranca sus equipos de mejora o arranca sus iniciativas o proyectos de mejora también. Sea Lean o sea Six Sigma, normalmente estos son los 2 grandes primeros rubros que aplicamos. Pero existe un tercero. Y este tercero, lo que significa es que también no necesariamente podemos hacer mejoras basadas en haber cometido un error o tener un problema con respecto a no alcanzar una meta. Nosotros podemos estar haciendo innovación o logros cuando lo que queremos es cambiar algo. Cuando queremos, analizamos un proceso y nos damos cuenta que si lo hiciéramos de otra manera, el proceso mejoraría. No necesariamente le invierte uno tiempo al análisis de las causas, sino uno está mucho más preocupado con estar atendiendo la parte de mejora. Muy bien. Entonces, lo vamos a explicar de una manera gráfica. ¿Qué pasa cuando usted está analizando el desempeño de un proceso o de un servicio o de un proyecto y viene usted avanzando con respecto al pasado y tiene una meta? Puede ser una meta en términos de producción, una meta en calidad, una meta en términos de tiempos a cumplir, niveles de servicio. Y por alguna razón, como nadie es perfecto, pues hay desviaciones con respecto a su situación meta. Entonces, el encontrar las causas del por qué no entrego a tiempo, del por qué me genero defectos, encontrar las causas del por qué hay un reclamo del cliente, por qué el producto no funcionó, pues uno trata de encontrar las causas y trata de mejorar el proceso para que a lo largo del presente y futuro uno garantice que está cumpliendo o está alcanzando su meta. Esta manera de ver las cosas es lo que es el enfoque de Kaizen. Es decir, cuando puede haber Kaizen chiquitos y Kaizen grandotes. Es decir, Kaizen no tiene que ver con el tamaño de la mejora, sino más bien tiene que ver con un proceso en donde usted tiene que encontrar primero el origen. Tiene que encontrar usted la causa de la desviación. Y una vez que encuentre el origen o la causa del problema o desviación, entonces podrá usted implantar soluciones, implantar mejoras que orienten el proceso o el proyecto hacia el objetivo, la meta o el estándar. Pero en la realidad, seguramente usted ha hecho, por ejemplo, análisis de procesos, a lo mejor hecho una reingeniería o a lo mejor, como se dice en la parte de innovación o de pensar distinto, se sale de la caja. Y entonces la manera en la que usted está haciendo las cosas hoy lo van a llevar a un destino que ya no es el destino deseado por el mercado, por la normativa, por el entorno. Es decir, la manera ideal de hacer las cosas o de generar valor ya no es como era en el pasado. Entonces, por más que usted perfeccione la manera en como hoy lo hace, simplemente va a llegar al destino incorrecto. Lo primero que tiene que hacer cualquiera que entienda este diagramita, pues tendríamos que realinearnos a una manera mejor de hacer las cosas basada en un fin ideal. Es decir, ¿cómo lo harías mejor? ¿Cómo lo harías de manera más diferente? ¿Cómo serías un poco disruptivo, distinto a como lo haces hoy, que definitivamente nos ayude a hacer las cosas distintas? En ese sentido, entonces, tu proceso lo rediseñas, haces una reingeniería, haces una nueva arquitectura, cambias el paradigma de la forma en la que se hacen hoy las cosas y, entonces, alineas tu nuevo proceso al sueño ideal. Si fuera una reingeniería, lo que le estoy diciendo es, usted hace el mapa de cómo se hacen hoy las cosas, luego hace el diagrama de cómo le gustaría que se hicieran las cosas. Y, entonces, hace toda la transición de cómo se hace hoy a cómo se debería de hacer en el proceso ya mejorado. Este paso de cómo se hace hoy a cómo se hace de manera diferente es el enfoque de diseño, porque usted diseña la solución y lo que busca es cómo paso de cómo lo hago hoy a cómo lo debería de hacer. Y, en ese sentido, una vez que el proceso está alineado, seguramente, seguramente a lo largo del tiempo va a haber desviaciones con respecto a las nuevas metas. Y, entonces, usted regresa al modo de Kaizen. Es decir, va a tener que encontrar la causa del por qué el nuevo proceso ahora se está desviando. Pero, le repito, el hacer las cosas diferentes no es Kaizen. Esa es innovación. Es Kakumei, Kakushin y podrá haber otras maneras de decirlo en japonés. Pero lo importante es que usted está haciendo algo diferente, distinto a lo que estaba haciendo antes. Y, entonces, el reto es cómo debería de hacerse en un paradigma o en una visión diferente. Entonces, no importa el tamaño del Kaizen. Hay Kaizen chiquito y Kaizen grande. Y, así como las innovaciones, puede haber innovaciones pequeñas y también puede haber innovaciones grandes. Es decir, puede haber diseño de soluciones pequeñas y diseño de soluciones grandes. Y no importa el tiempo. Es decir, puede haber también mejora incremental y puede haber también innovación incremental desde el punto de vista rutinario. Ahora, es muy común que veamos los sistemas de administración que tenemos. Vea usted su protocolo de solicitud de acciones correctivas y preventivas. O qué tipo de documentos tiene usted que llenar cuando le levantan un hallazgo en una auditoría. Y yo casi le apuesto que en la mayoría de los casos, el modelo que está usted utilizando es el modelo de solución de problemas. Porque el mismo formato dice cuál es el problema, cuál es la acción de contingencia, cuál es la causa raíz, cuál es la solución que propuso, cuándo la implantó, cómo la verificó, cómo lo estandarizó. Y, al final, alguien firma y le levantan el hallazgo o le levantan estas observaciones en una auditoría. Entonces, en este paradigma, que es el que se conoce de solución de problemas, hay métodos como el QC Story 1. También se le conoce como la ruta de la calidad. Se le conoce como los 8 pasos de la mejora. Y, bueno, si los agrupa usted estos 8 en otros pasos, tenemos el de 5 pasos, o inclusive el mismo de Mike de Six Sigma, obedece al paradigma de solución de problemas. Ahora, dentro de este proceso de solución de problemas, pues, normalmente hay aquellos que se pueden resolver muy rápido, basados en la experiencia, el sentido común, la intuición, el conocimiento. Y, entonces, pues, básicamente muchos le llaman el quick win. Es decir, son las mejoras rápidas, son las mejoras de just do it, son mejoras a la vista, que por experiencia, por sentido común, por intuición o por un conocimiento ya adquirido, pues, básicamente, usted ya puede ligar el problema con la solución. Sin embargo, el paradigma del enfoque de solución de problemas, normalmente, cuando el problema es complejo, usted tendrá que dedicarle muchísimo más tiempo al análisis causa-raíz, es decir, al análisis del origen o de las causas del problema o desviación, ¿está bien? Entonces, dentro de este paradigma de solución de problemas, usted va a encontrar diferentes tipos de métodos y técnicas que lo van a llevar a la solución de un problema. Tenemos webinars en particular donde hablamos de cada uno de estos modelitos y temas, pero hoy queremos hablar del enfoque de la derecha, el que se llama el enfoque de diseño. Y en este enfoque de diseño también existen las mejoras rápidas, pero podríamos nosotros poner lo que son todos los procesos de desarrollo de nuevos productos o desarrollo de nuevos servicios. Los modelos que están asociados a la palabra innovación, a los modelos de innovación también son de enfoque de diseño. Los cambios internos, las reingenierías, las rearquitecturas, llamémosle las automatizaciones, la implantación de softwares, todo eso normalmente también entra en la parte de diseño. Estamos hablando de toda la teoría de proyectos, lo que es project management, portafolio management, normalmente también están dentro del lado del enfoque de diseño. Porque imagínese usted un cronograma, cuando usted ya está en la posibilidad de decir, esta es mi situación actual, esta es mi situación futura, y hago un cronograma o un portafolio de proyectos, no está cuestionándose dónde está el análisis de causa. Realmente lo que quiere es llegar al lugar deseado. Todo lo que son equipos de innovación y el método en particular que vamos a hablar hoy, que se llama QC Story 2, entran dentro del enfoque de diseño. Todo lo que son equipos de diseño, equipos de design thinking, de user experience, como se están manejando actualmente, es muy común que encontremos el enfoque de diseño presente. Es decir, dónde estoy, dónde me gustaría estar, y cómo le hago para pasar de dónde estoy a dónde quiero estar. Es decir, no necesariamente el esfuerzo y los recursos se invierten en el análisis de las causas. Y como estos, pues podría haber muchos otros. Yo le quisiera hacer una segunda pregunta. Recuerde que tiene usted un survey o un poll del lado derecho. Y la pregunta es, ¿en la empresa u organización de usted realizan actividades de mejora? ¿Con qué enfoque? ¿Con el enfoque de solución de problemas, uno? ¿Con el enfoque de diseño e innovación, dos? ¿Con ambos o con ninguno? Entonces, por favor de contestarnos del lado derecho. Usted tiene la sección de encuestas para que nos haga el favor de contestarlo. Y todos, para nosotros es una información muy útil. Muy bien. Siéntase en la confianza de escribir en el chat cualquier pregunta, duda o inquietud que tenga. Y a lo largo de esta sesión o después, posteriormente, dependiendo de la complejidad, le haremos llegar más información o le contestaremos sus preguntas. Y aquí interesante las respuestas. Muchas gracias. Y pues podemos ver que unos ya están haciendo actividades, otros no. Y, bueno, pues algunos ya están haciendo inclusive de las dos. Nos da muchísimo gusto. Contéstenos en el chat. Se dice que ya tiene enfoques de Kaizen. Bien, contéstenos. Hacen círculos, hacen equipos de mejora, tienen equipos de Lean, están haciendo reingenierías. ¿Qué están haciendo, no? Para entender igual en el enfoque de diseño, ¿qué hacen? Están haciendo Design Thinking, están haciendo Innovation Hubs, tienen equipos de innovación. ¿Qué están haciendo? Escríbanos en el chat. Eso nos alimenta muchísimo a nosotros también. Entonces, bueno, en el enfoque de diseño, como ya lo mencionamos, que no es el enfoque de Kaizen, no es el enfoque de problema, causa, solución. Ahora, lo que nosotros necesitamos no es estar arreglando errores, resolviendo desviaciones, sino tratando de construir, diferenciar y cambiar, que es lo que le estamos llamando el enfoque de diseño. La segunda manera de hacer mejoras. La primera, pues ya lo habíamos dicho, es la de solución de problemas. Entonces, bueno, ¿cuáles son algunas de las diferencias? Pues en el de solución de problemas están los errores en el proceso de emisión de una póliza, errores de emisión de una factura. Entonces, mientras usted no entienda por qué se cometen errores en el proceso de emisión y dónde está el origen, pues no va a poder diseñar una solución. Pero vamos a suponer que usted ya está emitiendo, pero está emitiendo las facturas a mano o tienen procesos semiautomáticos y lo que quiere es, con un software, hacer todo el proceso de facturación automático. Ese, el cómo le hago para automatizar mi proceso, ya es un tema de mejora del enfoque de diseño. Si en lugar de decir, quiero reducir del desperdicio X en el proceso Y, que usted tendría que hacer todo un análisis para entender el desperdicio, ya sea por movimientos innecesarios, por defectos, por producción innecesaria, entre otros, el enfoque de diseño estaría atacando proyectos distintos. Ahí sería cómo hago la reingeniería para el incremento de la producción en el proceso Y. No voy a analizar el por qué tengo desperdicios, sino en particular es cómo duplico o cómo triplico la producción de un proceso con una nueva tecnología. Puede ser la compra de una nueva máquina. Ejemplo, un laboratorio que hoy tiene un equipo para hacer muestras y generar exámenes, que lo puede hacer, por decir, 20 exámenes por día, y usted quiere comprar una nueva máquina para poder hacer 200 exámenes por día. ¿Cómo le hago para llegar y tener esa máquina en mi laboratorio? ¿Cómo encontrar la causa de una queja? Todo el análisis causa raíz de por qué se queja el cliente sería del enfoque de solución de problemas. Si usted lo que dice es cómo hago la creación de un nuevo producto con ciertas características, pues es enfoques de diseño. ¿Cómo eficientar el uso del espacio en mi bodega actual? Pues tiene que entender dónde está el origen de por qué desperdicia espacio. Si usted lo que dijera es quiero comprar y construir el terreno de al lado, todos los pasos que va usted a seguir para poder comprar y construir el terreno de al lado, estos son o aplican, aunque en el mundo no los digamos así, pero es el enfoque de diseño. Entonces, esto le da un poquito de más idea en donde nosotros estamos utilizando para mejorar mi empresa, mi organización, mi institución. El enfoque de diseño es un enfoque, le repito, que lo que busca es cómo cambio la manera de hacer las cosas de cómo lo hago hoy a cómo lo debería yo de hacer para alcanzar un fin que hoy es el ideal. Hay una diferencia entre cómo debo de estar y cómo me gustaría estarlo. Este cambio de aquí es el que vamos a llamar la innovación. Muy bien. Evidentemente, luego hay que estabilizarlo y pues a lo largo del camino podrá haber desviaciones que estas corresponden más a mejoras tipo Kaizen. Es decir, no por el tamaño, sino por el enfoque de solución de problemas. Esto entonces nos obliga a explicarle o decirle que en la vida real, para poder hacer mejoras, se pueden hacer por dos caminos. Por el camino de solución de problemas, que es el de color azul, o lo que usted quiere hacer es un enfoque de diseño, que sería el lado verde, el lado derecho. Y como usted puede ver, pues estamos hablando de distintos pasos. Algunos son parecidos, algunos no. Y esto es lo que queremos entrar a detalle a platicárselo ahora. Este es el método que los japoneses han estandarizado de ocho pasos, que se conoce como el QC Story 2. El enfoque de diseño, y usted lo va a encontrar más en la bibliografía japonesa, o en los casos japoneses, como Kadai Taseigata. Muy bien. Tendríamos que llamarlo, pues, QC Story 2, que es como lo conocemos más en México. También, si tuviéramos que bautizarlo, en lugar de la ruta de la calidad, sería la ruta de diseño. Y también tiene ocho pasos. Este es un procedimiento estándar. Puede haber variaciones. Y en el enfoque de diseño hay diferentes pasos. La reingeniería, por supuesto, no es QC Story 2. La reingeniería, pues, tiene sus propios pasos, ¿verdad? Pero corresponden al mismo enfoque de diseño. Entonces, ¿cuáles son los pasos del QC Story 2? Son pasos que, en general, son estandarizados. Cuando uno va a atacar un problema, dependiendo del problema, si se decide qué es QC Story 2, se debe de resolver paso a paso, de manera sistemática, analítica y lógica, para poder diseñar y lograr los fines que usted se está imponiendo. Es una manera muy sistemática para el registro y documentación del proceso de diseño, solución, mejora y sus resultados. Porque usted habrá de entender que en la empresa hacemos muchas mejoras, pero no todas las escribimos. Y menos las vamos a escribir, ¿está bien? Si en la empresa ni siquiera existe el formato para llenarlo con el enfoque de diseño, porque cuesta muchísimo trabajo llenar diseño, cuando el único formato que existe es el de solución de problemas. Eso de tener que llenar un diagrama de pescado y tener que hacer causa raíz cuando no lo necesitas, lo que hiciste es diseñar una nueva herramienta. Entonces, si diseñaste una nueva herramienta, pues, el formato que debería de existir o uno de los que debería de existir sería el de QC Story 2. Obviamente, las ventajas que tiene el QC Story 2, al igual que el QC Story 1, nos ayudan a que cualquier persona, sin importar su especialidad o área, cuando escucha tu narrativa y lee tu reporte, le puede entender. A lo mejor no es especialista en el producto, pero sí en la manera en la que tú atacaste esta desviación o reto. Y normalmente se aplica en todos los niveles de las organizaciones, o sea, desde el director general hasta la persona que está en piso. Y se asocia mucho a las actividades de mejora. De hecho, en los foros nacionales de equipos de mejora en México y los concursos nacionales, se tienen formatos de evaluación particulares para evaluar este método de QC Story 2. Tiene beneficios adicionales como todo, es decir, es un proceso sencillo, se puede aprender muy rápido. Evita la búsqueda de causas cuando lo requerido son soluciones diferentes, es decir, no le pido a alguien que haga un diagrama de pescado cuando lo que tiene que hacer es más un diagrama de árbol, o tiene que hacer un plan de trabajo para alcanzar su sueño. Fortalece la convicción de que todo se puede mejorar. Quitamos de la cabeza que hay mejoras chiquitas y grandes. Más bien, hay mejoras que se hacen por solución de problemas y hay mejoras que se hacen por diseño. Desarrollan la habilidad de cualquier persona de definir realmente dónde está el problema. Porque a veces no sabemos si usar análisis causa raíz o utilizar innovación si no está claro qué es lo que quiero hacer, cuál está el problema, dónde está la desviación, cuál está el challenge, cuál es el reto. Nos ayuda de manera sistemática a elegir la mejor solución y genera un sentimiento de confianza mutua, ya que pues aplica muy bien cuando se hacen trabajo en equipo y todos participan, todos llegan al mismo resultado y todos tienen el reconocimiento. Nos ayuda mucho en la disciplina para diseñar soluciones y estandariza y documenta, como ya mencionamos, las buenas prácticas. La esencia del enfoque de diseño así puesto en pocos pasos es este. Es decir, ¿cuál es mi reto? Obviamente, ¿cuál es mi situación actual? Si es que hay un problema, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es mi reto? Pero el segundo paso tiene que ver con la ideación. A lo mejor así es como usted lo ha visto en otros modelos. En la parte académica, pues, se le conoce como el diseño del estado ideal, el diseño del estado deseado. Puede ser viable o puede ser más lejos. Puede ser que no sea tan viable en los siguientes cinco años, pero de que para allá quieres ir es un hecho. Entonces, se llama el diseño del estado deseado. El tercer paso, entonces, es cómo le hago para pasar de dónde estoy a dónde quiero estar o cuáles son las soluciones que me ayudan a construir el escenario ideal para que las soluciones funcionen. Muy bien. Entonces, en ese sentido, el paso es dónde estoy, dónde quiero estar y cómo le hago para pasar de dónde estoy a dónde quiero estar. Una vez que logro implantar las soluciones, pues, como cualquier proceso o proyecto, yo tendría que estabilizarlo, controlarlo, ¿verdad? Y estandarizarlo. Entonces, así en términos rápidos, este sería el enfoque de diseño. Los ocho pasos del QC Story 2 los puede ver usted aquí. Igual lo podemos plantear como si fuera PDCA, plan, do, check, action, planear, hacer, verificar y actuar. Solamente que los pasos, a diferencia de los pasos de solución de problemas, en el enfoque de diseño, sí hay que identificar el problema, la situación actual, el reto, ¿verdad? Hay que entender el diagnóstico de dónde estoy. Pudiera usted también hacer un Gemba, ir a ver el lugar de los hechos, si es que existen. Podría ser inclusive Gemba de lugares que no son de usted. Eso se llama benchmarking. Es decir, ir a visitar otras empresas, platicar con otras personas, conocer buenas prácticas de otros. Y también es un Gemba, nada más que sería un Gemba de otro lado. Y en este sentido, usted podría empezar a diseñar y planear el estado ideal. Es decir, en el paso 2 de observación y planeación, lo que usted tiene que es diseñar el estado ideal. Es donde correspondería, en algunos otros modelos, a la fase de ideación. Una vez que ya entendió, onta, dónde estás y dónde quieres estar, pues el siguiente paso natural es el análisis de las soluciones, pero no para resolver el problema, sino para transitar de dónde estoy a dónde quiero estar. Es una diferencia muy importante. En el método solución de problemas, las soluciones son para eliminar el problema. En el enfoque de diseño, las soluciones son para pasar de dónde estoy a dónde quiero estar. ¿Cómo pasar de mi proceso manual a mi proceso automatizado? ¿Cómo pasar del local que tengo ahora a una compra, construcción de un local mucho más grande? En este sentido, obviamente, y los que saben de proyectos, pues esto no me van a dejar mentir, pues hay que cuestionar las soluciones para entender cuáles son los riesgos que tenemos, cuáles son los supuestos en los que estamos basando nuestra estrategia y nuestro plan de soluciones. Entonces, tenemos necesariamente que diseñar un escenario de éxito. Es decir, ¿cuál sería si todo sale bien? ¿Cuál es la ruta, digamos, la ruta corta? Y a partir de esto empezar a darnos cuenta de que no siempre nos van a salir las cosas como queremos. Cuestionamos los supuestos y enriquecemos nuestro plan de acciones porque lo más delicado en el enfoque de diseño, como lo es en el enfoque de proyectos, es que te falten actividades. Entonces, todo tu estrategia fracasa simplemente porque no estaban todas las acciones que deberían de estar contempladas. Entonces, tus soluciones, tu análisis de riesgo, tus supuestos, tu escenario de éxito y entonces ya generas un plan global de implantación. Evidentemente, el siguiente paso sería la construcción del escenario, la construcción de los supuestos que tú quieres tener. Obviamente, vas a reducir probabilidad de riesgo, vas a reducir la severidad en caso de que algo ocurra. Enriqueces tu plan de trabajo, lo implantas y entonces ya los otros pasos son iguales. Confirmas el efecto, estandarizas, controlas y luego haces las conclusiones. Si lo queremos ver como una escalerita, al igual que vimos el modelo de solución de problemas, sería exactamente igual. Exactamente lo que hemos dicho ahorita es dónde está el reto, cuál es la situación actual, cómo me gustaría que fuera, cómo diseño las estrategias, cómo analizo los riesgos, cómo implemento, cómo confirmo, estandarizo y conclusión. Al menos esté estandarizado. ¿Está bien? ¿Cuáles son algunos de los retos, problemas o fines a lograr? Bueno, ¿a qué le llamamos un reto o un fin? Pues en particular y de manera muy sencilla, pues dónde estoy y a dónde me gustaría estar. Y esto, pues es una desviación que normalmente se le conoce como un gap entre la situación actual y la situación deseada. Y este diseño e implantación lógica de las soluciones que me van a llevar de dónde estoy a dónde quiero estar, es lo que podemos llamar el enfoque de diseño. Entonces, el reto es este, es una desviación entre dónde estoy y dónde quiero estar. Muchas organizaciones confunden el reto, el challenge, con solamente definir la situación problemática. Pero para que el reto esté completo en términos de un enunciado, es muy importante que se entienda que es una desviación entre dónde estoy y dónde quiero estar. No hay un challenge real si el equipo o la persona no al menos ha logrado tener la visión de cómo quiere estar. Repito entonces, un reto o un objetivo o un fin debería de estar siempre asociado a una desviación entre dónde estoy y dónde me gustaría estar. Es por eso que el enfoque de diseño, propiamente también, si lo vemos desde la perspectiva de planeación, existe. En la planeación, digamos, normativa, siempre existen preguntas. Por ejemplo, ¿dónde estoy? Que se llama diagnóstico y a lo mejor usted hace análisis del entorno, análisis del sistema. También existe la proyección de referencia donde uno tiene que decir qué va a pasar si yo no hago nada. Es decir, si nosotros seguimos haciendo las cosas como hasta ahorita, ¿cómo vamos a estar en los siguientes años? Eso se conoce como proyección de referencia. ¿A dónde vamos si seguimos como estamos? ¿Cómo va a estar nuestro proceso si lo seguimos haciendo manualmente y estamos proyectando un crecimiento del 50% en los siguientes años? ¿El sistema manual me va a dar o no me va a dar batería? Y si no me va a dar batería, pues tengo que empezar a hacer una reingeniería del proceso manual para poder atender el crecimiento de mis ventas o atender la potencial demanda que yo veo en el mercado. Aquí es donde entra la idealización. Es decir, muchas organizaciones solamente tratan de resolver las broncas que tienen hoy. Eso se resuelve con el método de solución de problemas. El método de diseño lo que obliga es que tengamos muy claro a dónde y cómo quisiéramos estar, a dónde queremos ir. Y esto es lo que se conoce como el estado deseado. Desde la perspectiva de planeación, las preguntas son las que usted puede ver. ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy a estar si no hago nada? ¿Cómo me gustaría estar? ¿Y cómo le hago para pasar de dónde estoy a dónde quiero ir? Así de sencillo es el enfoque de diseño. Y usted podrá encontrar muchos otros modelos más, como los que ya le mencionamos. Entonces, la parte fundamental del modelo del enfoque de diseño es tener una disciplina para poder hacer el diseño del estado ideal y poderlo visualizar. Es decir, ¿cuál es la visualización que tú tienes de ese estándar o de ese proceso o de esa máquina o de esa situación, de esa situación social, de cómo te gustaría en el futuro? Para el diseño del estado idealizado, la verdad es que más de la mitad, yo diría, de un buen trabajo del QC Story 2 radica en tener muy claro cómo te gustaría estar. Y ahí tienes que definir no solamente el sueño, sino también cómo está funcionando, cómo está operando, cuáles son sus subsistemas, que posteriormente le voy a dar un checklist de lo que debería de estar siempre muy claramente identificado en este proceso de ideación o de idealización. En esta fase se debe de aplicar todo el conocimiento que se tiene para pasar de donde se está a donde se quiere estar. Mire, se lo digo por experiencia. Aún las personas jóvenes o personas que vengan fuera de la organización, que vayan a participar en un taller de idealización, es muy importante que conozcan cómo opera actualmente la empresa o la institución. Porque poner a soñar a alguien que no conoce cómo es la situación actual de la organización, pues puede generar muy buenas ideas, pero la dificultad va a estar en cómo tránsito de donde estoy a donde quiero estar. Es decir, no es un tema nada más de ser muy creativo y de generar ideas afuera de la caja. Tiene que haber una capacidad de estrategia, es decir, de implementar lo que se está soñando. Entonces, es necesario ser específico en las características del estado viable, es decir, que todo sueño, toda visualización, toda ideación esté claro para todos. Es decir, no se vale decir, a mí yo sueño con una muy buena, un muy buen sistema de comunicación. Bueno, entonces mejor explícanos un poquito más para ti qué significa un sistema primero y de buena comunicación. Porque si los demás que te estamos escuchando no entendemos para ti qué es buena comunicación, pues sí va a estar un poquito complejo el sueño. Y créame que muchas personas creen que el sueño es nada más decir cosas bonitas, pero tienen que ser cosas muy concretas para que sea más fácil entender el gap que hay entre dónde estoy y a dónde queremos todos ir. Y le dicen unas reglas. Las reglas que les recomendamos son estas. Debe haber una clara imagen del estado deseado viable y sus características. Tiene que haber un consenso en el grupo de a dónde queremos ir. Mire, poner de acuerdo a un grupo de 20 personas, de los problemas que tiene la empresa y a dónde no queremos ir, es muy rápido porque ya lo vivimos. Pero poner de acuerdo a esas mismas 20 personas, de a dónde queremos ir en comunión y juntos, es más difícil. Entonces, el reto de los procesos de ideación o de idealización, no es que la gente no sea creativa o innovadora. Es que no lo hemos vivido. Y entonces lograr el consenso, en este ejemplo, de 20 personas, de a dónde queremos ir todos como visión común, es mucho más complejo que haberlos puesto de acuerdo de a dónde no quieren regresar, a dónde no les gusta, cuál es la calidad que no sirve. Pero ponernos de acuerdo en cuáles son las características de un nuevo producto, de un nuevo servicio que queremos diseñar para los próximos 10 años o para los próximos 2 años, es más complejo. Entonces, entre más clara sea esta imagen, más rápido va a ser el consenso. Es importante que usted diseñe los sistemas y procesos que hacen viable el sueño o la idealización o ideación. Si usted se está imaginando un sistema educativo, virtual, en línea, pues, ¿cuáles son los sistemas que hacen viable eso? ¿Usted va a necesitar tener energía eléctrica? ¿Va a necesitar internet o no va a necesitar internet? ¿Qué tipo de dispositivos va a utilizar? ¿Cómo les va a dar mantenimiento? Es decir, los sueños también van a requerir de otros subsistemas para que puedan existir. Y hoy la verdad es que sin energía eléctrica hay muchos sueños que no podrían vivir. Entonces, tenemos que empezar ya a aterrizar a las personas en la ideación, no en los cómos, pero sí en los sistemas y procesos que hacen posible el sueño. Y estos son elementos indispensables que permiten el funcionamiento y vida del estado deseado o idealizado. Y después también tienen que empezar a definir muy bien los recursos que se requerirían para ese sueño. Si usted lo analiza y es experto en planeación o en proyectos, pues, estamos hablando del mismo enfoque porque la planeación normalmente es el enfoque de diseño. Tendría usted que tener muy claro cuánto recurso humano, recurso material, recurso tecnológico, recurso financiero se va a requerir. Y para ello, pues, necesitamos el establecimiento de una estrategia, soluciones para poder construirlo. Y ahí es donde ya entra el establecimiento de la estrategia, el despliegue completo del plan de acciones, la formulación del plan, la instrumentación del plan y ya el tema de la ejecución. Esta idealización la hacemos más o menos mal cuando nada más creemos que es un ejercicio de sueño, sino tiene que ser una idealización completa con los cuatro elementos que le acabo de platicar. Ya una vez que entramos a la fase de soluciones, pues, eso es relativamente más fácil porque básicamente es la ejecución de un plan. Entonces, ahora lo que tenemos es generar las soluciones, hacer el plan, el programa de trabajo. En algunos casos habrá que hacer algunos experimentos, probar prototipos, hacer pruebas piloto, como en todo. Aquí yo creo que no estoy añadiendo nada a una lógica de ejecución, cuando lo primero que hay que hacer es un piloto para entender que funciona y luego replicarlo, si es el caso. Y necesitamos soluciones que traducidas en acciones nos generen entregables para lograr estos fines. Es decir, no nada más la lista de acciones, sino usted como buen administrador o gestor de un proyecto, tendría que tener muy claros los entregables o las salidas o outputs de cualquier programa de trabajo. Y es importante que estén claras las soluciones que son rápidas y de alto impacto. A lo mejor no estén tantas etapas para implantarlas. Se llaman quick wins, teian, short kaisen, acciones a la vista, just do it, quick wins. Soluciones que nos ayudan a transitar entre la situación actual al ideal. Soluciones que son preventivas. Es decir, no queremos que ni siquiera pase algo malo. Y esto nos ayuda mucho, sobre todo cuando detectamos que hay riesgo, que hay probabilidad de cosas que ocurran y que pudieran ser de alta severidad. Entonces, todas las acciones que igual y no las tenemos que aplicar, pero las tenemos que tener pensadas y acciones de contingencia para casos que sean previsibles. Se requiere entonces de un plan de implantación. Entonces, donde fallan también los grandes sueños es que no tenemos buenos programas de trabajo y tampoco tenemos personas que le den seguimiento a los mismos. Habría que analizar los riesgos del plan. El análisis de los supuestos, que es lo que se conoce en planeación, como yo estoy pensando que voy a entregar en dos semanas, si y solo si se dan ciertas condiciones. Entonces, los supuestos son estas condiciones que yo doy por hechas, que tendríamos que cuestionarlas, sobre todo diciendo, ¿y qué tal si no pasa? ¿Qué tal si no tenemos esta condición? ¿Qué tal si tenemos un entorno como el que vivimos actualmente? Y, obviamente, pues, se necesita entrenar al personal para que las soluciones se puedan implantar. Algunos tips de la definición de soluciones, bueno, pues, tendríamos que tener muy clara la construcción de los elementos, es decir, las acciones para construir cada elemento clave de la idealización. Si pensamos que necesitábamos un sistema, necesitábamos un proceso, necesitábamos un software, bueno, esos elementos claves del sueño que le permiten vivir, pues, ¿cómo lo vamos a ejecutar? ¿Cómo lo vamos a comprar? ¿Cómo lo vamos a instalar? ¿Cómo le vamos a dar vida? ¿Está bien? Tienen que ser cómos específicos. Le recomendamos también que haga el análisis de riesgos y supuestos, porque uno cuando hace un plan está suponiendo que se van a dar ciertas condiciones. Y, normalmente, hoy, pues, dependiendo del calibre del proyecto, hay cosas que no podemos dar por hecho. Entonces, hay que cuestionar ese supuesto y o hacer el análisis de probabilidad de que ocurran cosas indeseadas y el grado de severidad de que ocurran. Y todas las acciones que sean para mitigación, eliminación o contingencia deberían de estar incorporadas al plan de trabajo. Hay que incorporar más acciones gracias al análisis de riesgo. Y, entonces, también, usted debería tener muy clarito o tú deberías tener muy clarito cuál es tu escenario de éxito. Es decir, si todo saliera de lujo, ¿cuál es la ruta corta? Porque en base a esa ruta corta es donde queremos jalar todos los recursos de manera directa. Entonces, optimizar todas las interacciones con todos los actores, si son personas o con sistemas o con procesos o con áreas o con divisiones, para facilitar que una vez que se arranque con la implantación, la cosa se haga más rápido. Es decir, que no tenga usted que estar lidiando con diferentes stakeholders o personas que le están obstaculizando la ejecución del plan porque no las consideró desde el principio. La implantación sería, pues, ya dentro de las etapas, igualito que en el modelo de solución de problemas. Pues, una vez que usted ya tiene el programa de trabajo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues, implantarlo. Ejecutas el plan, el programa, lo vas controlando, le vas a dar seguimiento, comunicas, articulas a los afectados, a los involucrados, capacitas, entrenas al personal. Y, evidentemente, pues, es muy común que cuando uno está implantando, pues, también está midiendo. Está viendo el antes y el después, el antes y el después, ¿no? Y, como siempre, pues, estar muy basado en hechos. Entonces, implantamos y evaluamos. Evidentemente, una vez que ya el sueño está operando, mis mejoras están operando, pues, cualquiera diría, bueno, vamos a terminar de documentarlo, vamos a estabilizarlo, vamos a estandarizarlo. Y, ahora sí, ya podemos medir el antes y el después, ya que el proceso es estable, ¿verdad? Pero esto ya es, esto es básicamente igual que en el proceso de solución de problemas. Si usted ya está haciendo Kaizen, estos últimos pasos son iguales. Comparar la situación anterior contra los resultados actuales, confirmar la efectividad del plan ejecutado, ejecución de acciones contingentes para cumplir con el plan. Es decir, si detecta que no está cumpliendo la meta o que no se está cumpliendo con el programa de trabajo, pues, algo tendrá usted que hacer. Comparar resultados actuales contra la meta, regresar a pasos anteriores en el sentido figurado para encontrar mejores soluciones. Es decir, quiere decir que su paradigma de soluciones no estuvo completo. Y, al final, pues, también hacer un resumen de los beneficios que la solución otorga. Pueden ser beneficios tangibles, intangibles, primarios, secundarios, entre otros. La estandarización, que es algo que nos olvida siempre. Ya estamos muy contentos de que funcionó la solución, pero no la documentamos, no la metemos como parte del sistema de nuestra empresa. Si ustedes hizo 9,000, lo hizo 14,000, 22,000, etcétera, pues, ¿qué cambió en tu sistema de gestión? Cambiaron manuales, cambiaron estándares técnicos, cambiaron visuales. ¿Qué cambió? Porque si el sistema no cambia, quiere decir que vas a volver a regresar al estado primitivo. En el caso de diseño, pues, evidentemente, pueden ser controles totalmente nuevos, nuevas relaciones entre variables. Cualquier problema de desviación debería de poderse mejorar. Es decir, a partir de esta estandarización, pues, cualquier desviación se va a atacar más con el paradigma de Kaizen. El proceso nuevo debe ser estable, consistente, y ojalá no dependiera tanto del factor humano, del ser humano. Difusión de nuevos estándares, procedimientos, mecanismos y el monitoreo de la nueva situación. O sea, esto ya es igualito. En términos de lo que son las buenas prácticas de estandarización. Y ya para cerrar su proceso, pues, tendría que hacer unas conclusiones donde quede claro lo que se hizo, lo que se logró, los pendientes. Si hubiera un plan futuro de acción, pues, ¿qué sigue? Y en dado caso, pues, ¿qué se va a realizar? Y el que se va a realizar podría ser este equipo ya terminó y se va a formar otro equipo. O este equipo va a seguir trabajando en otro proyecto o en el seguimiento de la fase 2 de este mismo QC Story 2. Entonces, como usted puede ver, pues, el QC Story 2 es un enfoque que usted utiliza todos los días. Tampoco estamos diciendo que es algo totalmente nuevo. Lo que pudiera ser diferente es que al menos ya está estandarizado. Si fueran formatos, pues, lo vamos estandarizando en una serie de documentos para que paso a paso se vaya documentando, se vaya llevando una disciplina y, finalmente, todos en la organización puedan entender las mejoras que usted hizo solamente porque lo hizo de manera estándar. Algunas primeras conclusiones es, pues, que la mejora se puede lograr a través de la reducción de las desviaciones contra una situación objetivo, que ese es lo que se llama el enfoque de soluciones. Yo puedo mejorar si encuentro las causas del por qué no llegué a la meta o al objetivo. Pero la mejora también se puede lograr a través de alcanzar algo que usted desea, cambiar hacia la dirección que usted está visualizando como ideal. También se puede mejorar construyendo estados visionados, estados idealizados. Y aquí no hay análisis de causa. Este último se conoce como el enfoque de diseño y diversos modelos y metodologías lo aplican primordialmente para la generación de cambio, disrupción, innovación o un pensamiento innovador. La clave del éxito del modelo de QC Story 2 radica en la capacidad de entender la situación actual y una construcción disciplinada del estado deseado y en consecuencia de toda la programación y formulación de cómo lo va a hacer. Es decir, cómo va a transitar de dónde está a dónde le gustaría estar o si parte de cero, pues, la creación absoluta de ese nuevo estado. Tal vez hace 30 años era muy difícil darles ejemplos a ustedes de cosas que se están haciendo en México o en otras partes del mundo con casos de cómo se aplican estas metodologías. En México existe un movimiento mexicano que inicia en 1990 que se llama el Foro Nacional de Equipos de Mejora e Innovación. También trae consigo un concurso nacional de equipos de mejora e innovación y participan círculos, equipos, Six Sigma, Lean Sigma, SMEDS, Evento Kaizen, equipos de design thinking, equipos de innovación, equipos de project management. Y bueno, en este webinar me gustaría, pues, avisarles si es que no lo conoce, porque este año se cumplen 31 años del Foro Nacional de Equipos de Mejora que se va a realizar en octubre de este año, allá en Cancún, Quintana Roo, en la tercera semana de octubre. Evidentemente estamos en base a las proyecciones que tenemos. El foro se va a hacer y seguramente tendrá componentes tecnológicos, pero sí se va a hacer. Si usted tiene equipos de mejora en su empresa o equipos de innovación y quiere que concursen en este concurso nacional, pues puede usted escribirnos a comunidad arroba que dicen punto com. También puede escribirnos en el chat aquí y con mucho gusto a nosotros le podemos mandar más información de la convocatoria que se cierra hasta el mes entrante en junio para que usted registre a sus equipos y concursen en el mejor concurso y foro de equipos de mejora e innovación que existe en el continente americano basado en metodologías muy enfocadas a la parte de Kaizen y Kakushin, es decir, enfoque de solución de problemas e enfoque de diseño. Por esta razón, en la parte 2 de este webinar, en un siguiente webinar, le vamos a enseñar algunos casos que han presentado en los concursos nacionales que utilizan precisamente el enfoque de QC Story 2. ¿Qué temas le gustaría en materia de innovación u otros que tratáramos en estos webinars? Si fuera usted tan amable de escribirlo en este chat o si quisiera usted contestarnos en comunidad arroba que dicen con el asunto temas para el webinar, pues con muchísimo gusto vamos a tratar de conseguir al experto o generar los materiales para poderles construir estos webinars. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, este con muchísimo gusto le podemos contestar. Escriba su pregunta en el chat que tiene del lado derecho. Haga sus preguntas. Las vamos a tratar de contestar. Si por alguna razón lo quiere contestar después, escríbanos a comunidad arroba que dicen punto com y con muchísimo gusto los vamos a atender. Si les quisiera yo recordar que tenemos un canal de YouTube y que nos gustaría mucho que se suscribiera es que dicen consultores en YouTube. Suscríbase, hágase amigo de nosotros, toque la campanita, verdad? Y esté atento de todos los webinars que estamos subiendo. Hoy tenemos decenas de webinars ya en el canal de YouTube y en nuestra página de que dicen también el formato que le sea más fácil para usted. Pero sí le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Si tiene alguna pregunta, pues con muchísimo gusto estamos para contestarlos.